La gobernación de Antioquia presentará en los próximos días una propuesta para enfrentar la minería ilegal en todo el país. Entre las estrategias estaría la alianza con la Fuerza Aérea para localizar las minas ilegales que, para el caso del departamento, superan las 1.700. Nosotros vamos a presentarle una propuesta al país para ver cómo se enfrenta este tema. En el tema de lo que tiene que ver con la ilegalidad como tema criminal, hasta la informalidad como tema del desarrollo social. Y nosotros la vamos a presentar porque no nos la van a entregar a nosotros. Nosotros sabemos más que el gobierno nacional, y lo digo en un sentido sano. Solo en el municipio de El Bagre, el 90% de la minería es ilegal, y según la alcaldía local, el actual Código Minero no permite legalizar a la pequeña minería. Nosotros hemos venido trabajando el tema de la legalidad minera hace mucho rato, solamente que hemos encontrado algunas dificultades del orden legal. Es decir, el Código de Minas tiene algunas dificultades para la formalización de la minería informal. La propuesta departamental también incluirá la modificación del Código Minero y más herramientas para la legalización de la pequeña minería.